Hola, ¿cómo están? Para el día de hoy les traigo un chivo guisado. Los ingredientes a utilizar son apio en ramas, habichuelas, media cebolla morada, 4 dientes de ajo, 2 zanahorias medianas, un pimentón, cebollí o cebolla larga o cebolla en rama, mostaza, paprika, orégano, tomillo, laurel y adobo. Y un kilo de chivo, ya está previamente lavado, está al gusto. Entonces para empezar vamos a adobar el chivo y lo vamos a dejar toda la mañana, para que él no vaya cogiendo el sabor, entonces lo vamos a adobar. Vamos a dejarles. Gracias. una cucharadita de sal una cucharadita pequeña más bien media cucharadita pequeña entre más tiempo se deje más se concentran los sabores si ustedes gustan y me pueden echar cerveza también con cerveza queda espectacular yo no voy a echar cerveza porque estoy tomando medicamentos entonces no quiero mezclar pero creo que voy a echar cerveza y es más espectacular para ellos le echamos un ajito también el ajo no se lo voy a echar todo porque voy a dejar para un licuado que tengo que hacer se lo pueden echar picado o lo pueden echar machucado y vamos revolviendo para que se integren todos los sabores el sabor de un buen guiso es un buen marinado no importa que sean de comida perdón no sean verduras no tan accesibles y algo que se me escapaba de decirles que no le mostré es echarle la salsa de carne que da buen sabor y le vamos a echar soya salsa de soya echamos mucha salsa de soya y seguimos revolviendo hay personas que le echan para lavar el chivo le echan unos le echan vinagre otros le echan café yo no le echo eso yo simplemente lo lavo bien lavado con agua porque después el chivo pierde el sabor vamos a llevarlo ahora si a la nevera porque este chivo lo voy a hacer estamos en la mañana y lo voy a hacer a mediodía ustedes lo pueden dejar de un día para otro vamos a dejarlo un rato acá que se impregnen esos sabores miren huele riquísimo vamos a llevarlo a la nevera nos vemos dentro de un rato bueno ya pasaron cuatro horas ya el chivo ya está adobado los de en la nevera y voy a licuar estos voy a licuar la cebolla voy a licuar estos ingredientes esta verdura como es la cebolla la cebolla cebolla morada o cebolla blanca puede ser cualquiera de las dos vamos a partir en trozos más pequeños para que no quede más fácil la licuar vamos a partir en trozos más pequeños para que no quede más fácil la licuar las manos están limpias vamos a echar la cebolla el chivo es bota de agua entonces no le vamos a licuar con mucha agua la vamos a licuar con poca agua vamos a echarle el ajo lo vamos a echar entero porque lo vamos a licuar vamos a echarle el labio en rango solamente le vamos a echar este poquito de acá arriba eso si a lo que a ustedes les guste si a ustedes les gusta bastante ustedes le echan bastante todo es a como les guste vamos a echarle el pimentón vamos a echarle el pimentón vamos a echarle el pimentón el pimentón le da un sabor muy sabroso al piquito también ustedes lo pueden preparar con leche de coco vamos a echarle el pimentón quiero echarle todo el pimentón entero porque no me gusta mucho el sabor del pimentón vamos a echarle a la licuadora la cebolla larga cebollín, cebollina vamos a echarle esto para compilarla y echarla la vamos a echarle a licuar la vamos a echarle a licuar le vamos a echarle otro poquito de salsa de soya a un chorrito la papelita de mostaza si a ustedes no les gusta la mostaza entonces ustedes omiten este paso también le pueden echarle moscada y le vamos a echarle un poquito de agua no mucho para que se licue porque el chivo suelta agua ya está esto licuado yo voy a colocar esto lo voy a colocar en la olla pitadora para que esté más rápido Y aquí tenemos el chivo, miren, aquí está el chivo, vamos a echarlo en la olla a presión, vamos a echarle el guiso que hicimos, que licuamos, le echamos la habichuela y la zanahoria partida en rodajas, si usted le gusta le pueden echar papa, vamos a probar a ver cómo está el sabor, recuerden que no le podemos echar mucha agua porque el chivo no da agua, entonces después nos demora más tiempo, vamos a poner aquí en la olla picadora pero vamos a estar pendiente, le ir revolviendo, vamos a probar a pesar, le hace falta un poquito de sal, vamos a echarse, echamos la sal, es mejor rectificar los sabores a lo último para que no nos vaya a quedar salado, miren cómo se ve ese chivo, bueno, está muy bien, vamos a tapar, le vamos a llevar a la olla a la olla, vamos a echarle un poquitico de aceite solamente, porque el chivo bota grasa, entonces vamos a echarle un poquitico de aceite solamente, entonces lo tapamos y lo llevamos a la olla al espejo, que aroma tan exquisito que suelta este chivo, miren el agua que tiene, vemos que se cocina un rato más, voy a voltearlo y a dejarlo un rato más, vamos a taparlo, y ya está el chivo, miren ya está, miren, miren lo delicioso que se ve, miren, vamos a emplatarlo, y así nos quedó este chivo guisado, huele delicioso, no se nos olvide suscribirse a mi canal, las personas que no se han suscrito, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita, para cada vez que yo hago un video, youtube le avise que subí video, y también regalame un like, un me gusta, nos vemos en otra oportunidad, un abrazo. y 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